5 veces que Hagi-Bugi fue captado en la vida real. Número 1. Aquí tenemos a un hombre que asegura que en su casa pasan cosas muy raras y extrañas. Según este tipo, algunos objetos de su casa se mueven solo y aparecen en diferentes partes de su casa, como si algún fantasma estuviera viviendo con él. Así que cansado de todo esto, mandó a poner varias cámaras de seguridad por toda su casa. Y al revisar uno de ellos, vio algo terrorífico que nunca olvidará en toda su vida. Número 2. Aquí tenemos a un popular youtuber que había decidido hacer el reto de invocar a Hagi-Bugi a las 3 de la madrugada. Así que se puso manos a la obra. Junto con su amigo comenzaron a pasar la noche comiendo algunos dulces y viendo algunas películas de terror. De pronto en el televisor aparece el video de una muñeca en blanco y negro. Además, algunos objetos de su casa se comenzaron a mover solo misteriosamente. Y segundos más tarde, cuando fueron a abrir la puerta, se toparon con Hagi-Bugi. F***ing ready for this sleepover. We got cotton candy, we got Cheeto puffs, we got Lay's, we got Snickers. You guys, we hit the mother load. Literally, you guys. Guys, we're starting the movie off right now. And we're gonna see what... Guys, let's try to focus on the movie right now and see what happens. Is that Poppy? Holy crap. He's gonna eat us. Wait, wait, wait. Poppy Playtime. What does that mean? What the... What was that? Looks like a nopal. Where did this come from? What? It's a kid, come on. Come on, come on, come on. Número 3. Aquí tenemos a otro popular youtuber, al que sus seguidores le retaron que invoque al aterrador Hagi-Bugi a las 3 de la madrugada. Así que a bordo de su coche, comenzaron a recorrer por algunas calles. Minutos más tarde, cuando parecía que todo estaba en orden, en medio de la oscuridad, se cruza una extraña criatura de color azul muy parecido a Hagi-Boo. Go down there real quick. Guys, in searching for Hagi-Bugi, I need to figure out where he possibly... I don't want to get attacked by him. I'm just not sure where the heck he is because he can be here anywhere. Maybe behind here? No. 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 Not behind here. I swear, he can literally be anywhere. Yo! Oh my God, what the hell? He's right there! Yo! Yo, he just ran. What the... Oh my God, he just ran behind the thing. Yo, did you guys see that? I think he went down this way. I'm not entirely sure. Like, he was literally just here like a second ago. But I don't really see him anymore. Yo! Holy freaking crap! What the hell? Oh my God, he just ran that way! Oh my God. Hagi-Bugi. Así que con su dron en mano se puso a revisar algunas jugueterías que estaban cerca de su casa. Cuando ya era tarde no encontró nada misterioso, y estaba a punto de regresarse a su casa, pero al hacer volar su dron cerca de un callejón en medio de la basura, aparece Hagi-Bugi. I actually catch Hagi-Bugi at this McDonald's. I don't know why. I went into the play place yesterday and I went inside and I'm like, oh my God, I should've made a video here. Yo, is that something right there? Yo, is that something right there? Oh my God. Oh my God, there's nowhere to be found. What the hell? Oh my God, guys, what? Where the hell did they go? Oh my God. Yo, wow, wow, Hagi-Wagi. Número 5. Aquí les presento a otro popular YouTuber que estaba jugando muy feliz con sus amigos al Minecraft. Cuando de pronto de un extraño portal aparece el terrorífico personaje Hagi-Bugi. Número 5. Y ¡Yi! Y Y Y Y Gracias por ver el video.